contrario a lo que la gente habla y dice de que siente paz yo sentía mucha angustia me mostraron una película en blanco y negro que era supremamente rápido era supremamente rápido de todos los episodios de los episodios de mi vida un saludo a todas las personas que siguen este canal de Somos Alma soy María Paulina Bayona y hoy desde Bogotá, Colombia como voluntaria de ICLOBI en este maravilloso proyecto de Somos Luz estoy hoy en una nueva entrevista con ustedes quiero darle la bienvenida a Ana María Sanz Jaramillo quien va a estar hoy con nosotros Ana María, bienvenida muchas gracias María Paulina muy agradecida de que hayas pensado en mí para formar parte de este grupo de ICLOBI y si hay algo que mi experiencia pueda servir a otras personas pues bienvenida sea bueno les quiero contar varias cosas sobre Ana María que ustedes van a ver a lo largo de la entrevista y que para que hemos decidido nosotras contárselos lo primero es que Ana María y yo somos amigas del alma y somos amigas del alma desde hace más de 40 años resulta que a pesar de eso es la primera vez a partir del proyecto de Luz de ICLOBI supe yo después de tanto tiempo que Ana María había tenido una experiencia cercana a la muerte en algún momento que ella nos va a relatar lo segundo es que desde hace 40 años nos tratamos siempre de usted entonces hemos decidido que en esta entrevista pues nos vamos a tratar de usted porque nos sentiríamos absolutamente incómodas tratando de tener una conversación que sea fluida si estuviéramos nosotros teniendo que pensar en cómo nos vamos a hablar y lo tercero es que me honra mucho a mí que Ana María esté hoy aquí con nosotros compartiendo su experiencia porque pues ella para mí ha sido también una maestra espiritual entonces pues vamos a comenzar Ana María comencemos hablando un poco de que hacía antes de que se hubiera enfermado bueno esta historia es un poco loca yo en mi juventud pues participé reinado de belleza trabajaba en la televisión era modelo y digamos que en esa época pues era una persona como reconocida y ese era mi mundo mi mundo era un mundo pues no de fantasía pero sí muy contrario a la espiritualidad sin embargo a medida que transcurría eso y que yo iba teniendo mis logros y iba teniendo todos mis aciertos y mis éxitos también para mí había como un vacío yo siempre pensaba la belleza y esa parte no es solamente esto la vida tiene que tener algo más entonces a pesar de estar en esos medios yo siempre tuve como una búsqueda espiritual era como esa parte que compensaba un poco el estar en tantas pasarelas en tantas fotografías en tantas cosas de ese tipo necesitaba yo como un refuerzo espiritual que me fuera dando como un balance de vida entonces digamos que yo pues vivía en ese mundo pero siempre como con esa gótica de aceite espiritual que pasaba siempre y también un poco como que mi mamá que era una persona pues bastante centrada ella como que me traía polo a tierra ¿no? me decía no la vida es otra cosa diferente piensa en otras cosas y en ese momento yo como testiga porque yo ya nos acompañábamos mutuamente si puedo dar fe de que digamos que ese mundo no la deslumbraba para usted ese mundo era como el mundo que le permitía cumplir con una serie de metas y objetivos que tenía pero no era su meta ni su objetivo digamos que digamos que era una herramienta para tener muchas cosas en la vida y cosas que fueron muy importantes y maravillosas en su momento pero nunca perdiendo el eje ni el centro de lo que realmente podría ser la vida desde el punto de vista espiritual ya antes de entrar a ese día del 13 de marzo de 1998 hablemos un poco de de los antecedentes de la enfermedad y de que de que se estaba enfermando y que era lo que le estaba pasando si pues digamos que yo tenía una vida agitada en ese sentido que les contaba entonces yo pues siempre estaba corriendo nunca desayunaba bien y en mi casa me decían tú no desayunas tú no no estás bien no comes bien pero yo nunca puse atención a eso pasaron los años y y yo ya mucho después empecé a sentir que la comida me caía mal todo me caía mal me caía mal y yo decía pero esto es tan raro entonces fui donde un gastroenterólogo y el gastroenterólogo cuando me vio me dijo me revisó y me dijo tú no tienes nada tú tienes que ir donde ve donde un cardiólogo que te mire y yo dije ¿un cardiólogo? pero pues ¿por qué cardiólogo? yo no necesito nada yo estoy dignamente yo para qué voy a ir donde el cardiólogo entonces él me dio una orden escrita para que fuera y yo cogí la orden y la metí en la mesita de noche y yo dije no yo no voy a ir donde un cardiólogo porque yo para qué voy a ir donde un cardiólogo si yo no tengo nada y me siento bien del corazón entonces estaba la orden en la mesita de noche y pasaron una semana dos semanas y me empezaron a llamar de la clínica para que yo fuera a hacerme un examen entonces yo dije pero un examen no yo no voy a ir a ningún examen estamos en navidad toda mi familia se iba de paseo nos íbamos para una finca y yo dije no no examen no entonces yo guardé la orden pasaron como una semana y ya después ya habían pasado como 20 días en total y me volvieron a llamar de la clínica y me dijeron Ana María ven a la clínica te haces este examen porque hay un médico especialista en lo que tú tienes que en ese momento era la especialidad de la electrofisiología que aquí en Colombia no existía todavía no se había desarrollado y me dijeron va a venir una persona muy especial un médico una eminencia ven te haces el examen y yo dije no no voy a ir me fui para para mi finca pasé mis vacaciones y llegué y me volvieron a llamar de la clínica otra vez en ese momento en ese momento no era normal que a uno lo llamaran de una clínica es que es mejor dicho eso era inaudito eso no entonces eso fue lo que a mí como que me despertó y yo dije tan raro a uno nunca lo llaman de las clínicas porque ahora sí llaman y confirman las citas y yo dije no eso está como raro porque me llaman a confirmar la cita yo dije bueno yo voy a ir y me voy para la cita pues llegué a la cita y me dio un paro en la clínica cardio infantil cosa pues que era loco porque después de todo el tiempo todo lo que pasa y cómo me da un paro en una clínica que en Colombia esa clínica es la mejor clínica especializada en el corazón entonces pues ahí ya empezaba a ser la cosa como sospechosa digámoslo así antes de que nos cuente sobre sobre qué es que le dé uno un paro y qué pasó durante ese paro yo quiero contarles que como yo estuve estaba ya era amiga de Ana María íbamos las dos a tomarnos un café y ella me contó que iba para un examen a la clínica y que ella creía que iba a salir un poco como decimos acá en Colombia turuleta porque le habían pedido incluso ir con acompañante pero iba cuéntenos un poco a qué tipo de examen iba y qué pasó qué pasó durante el paro y además de eso qué pasó después en el tiempo en que estuvo en ese paro no pues yo fui hice mi examen me fui con mi esposo y y él en su trabajo muy ocupado entonces apúrate que nos vamos ya y yo le decía a la enfermera dice que apúrese que yo tengo que ir a arreglarme el pelo entonces eh llegué allá y y me da el paro y y yo yo sentí como que yo me estaba yendo yo me estaba yendo y yo le dije a la enfermera le dije me voy me voy me voy y efectivamente me fui entonces eh pues no sé si quieres llegar ya al final de la sí sigamos adelante entonces eh yo me fui estuve muerta eh y mientras mientras eso sucedía me mostraron una película en blanco y negro me acuerdo que era supremamente rápido era supremamente rápido de todos los episodios de los episodios de mi vida contrario a lo que la gente habla y dice de que siente paz yo sentía mucha angustia yo sentía mucha angustia en eso porque el recorrido digamos de esa película era mostrando como episodios que habían pasado en mi vida muy definidos y con personas muy definidas era casi como si fuera eh como que una acción mala producía un nudo ¿sí? era como mostrándome todas las cosas negativas que yo había hecho yo ya hoy entiendo qué es lo que pasa en ese proceso y que después le ayudan a uno a enmendar un poco pues esa parte pero era como tomando conciencia de lo que había sido mi vida y de quiénes habían sido los personajes que habían estado conmigo entonces aparece siempre mi abuela paterna como dándome apoyo en ese tipo de digamos de vivencias de la vida y mi abuela paterna fue una persona muy cercana a mí y ya había fallecido cuando eso ya ¿qué considera que la hizo volver? pues hoy en el momento no lo entendía pero hoy entiendo que no era el momento entonces ellos a mí no estaban preparados a pesar de estar en esta clínica ya no estaban preparados para que a mí me fuera a dar un paro en una habitación que no estaba hecha pues como para eso entonces me hacen una reanimación manual y después me despierto y me dolía mucho el pecho y me habían pues con la mano me habían hecho masajes y me habían revivido y yo veo la enfermera y cuando yo despierto le digo yo me fui ¿cierto? y me dijo sí usted se fue y el médico me dice necesito que se recupere un poco porque necesito hablar muy seriamente con usted entonces me dice bueno adelante adelante entonces pues yo me despierto como con una inquietud de 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 por qué por qué me estaba mostrando la vida que yo había tenido no tenía relación eso con el examen para mí en ese momento entonces yo no entendía mucho y y yo estaba un poco confundida quedé confundida y y con el tiempo pues vine a entender qué era lo que pasaba pero en ese momento era todo como como raro como como yo porque vine a un examen y me están mostrando una película de lo que fue mi vida y y yo con tanta angustia de que las situaciones negativas tenía que resolverlas para que se volvieran positivas ok es decir es toda una historia de sincronía en tanto que se enferma va un gastroenterólogo el gastroenterólogo la remite a un cardiólogo usted nunca pide una cita con el cardiólogo de la clínica le dicen tienen que venir tal día a tal hora y ese día en que tiene el examen a esa hora tiene según estuvimos revisando la historia clínica hacía había hecho un paro cardíaco y y estaba haciéndose un examen que nada que ver con eso sí de hecho cuando a mí me sucede todo eso el médico me decía después el médico venía de los Estados Unidos a entrenar a la gente en Colombia y tenía esa formación digamos norteamericana entonces me decían mire a usted le dio un paro en estas condiciones si usted quiere puede demandarme porque yo no estaba preparado para que eso sucediera entonces después de haber visto toda esta película y todo esto yo me despierto y le digo pues doctor ¿cómo se le ocurre a usted que yo lo voy a demandar cuando usted me acaba de salvar la vida y yo acabo de pasar por esto pues lo último que yo pensaría sería demandarlo a usted ¿no? más bien tengo que agradecerle la oportunidad pues que hizo para que yo regresara ya y parte digamos que las experiencias cercanas a la muerte tienen diferentes formas de manifestarse y una de las que más relata a las personas es esa revisión de vida que es cuando las personas la cuentan como usted la está contando como ese proceso donde se revisa realmente fue una revisión de vida como separando lo que había hecho bien pero bien en los términos de la espiritualidad y en lo que me había equivocado como esas dos partes de uno de la vida antes de pasar a entender esta esta experiencia tan corta como le cambió la vida quisiera que nos contara sobre los escritos que hizo y sobre la conversación que tuvo en su momento con el doctor claro eso pues ya los detalles han venido como perdiendo y me cuesta trabajo pues contarlos porque porque realmente pues han pasado muchos años yo tengo que ingresar en el hospital después de todo esto y yo duré dos meses en el hospital yo todavía no había tenido realmente conciencia de lo que pasaba de lo que me había pasado y como a los 15 días en esa época en Colombia a las personas enfermas les mandaban flores a las habitaciones de las clínicas y la gente se manifestaba conmigo y me mandaba flores ramos de flores un día entraron los ramos de flores y yo dije ay estoy desesperada ya con tantas flores acá porque no las regalan a las iglesias o a personas para sus casas pero yo no quiero esto y se voltea a la enfermera y me dice señora Ana María usted tiene que estar agradecida porque a usted le están mandando todas estas flores que es un gesto de cariño de la gente pero hay personas que nosotros tenemos en el hospital que se mueren y nunca nadie viene a reclamarlas hay familias que abandonan los pacientes en los hospitales y esas personas son abandonadas y mueren aquí solas y nosotros tenemos que ser los puntos de apoyo cuando a mí esta señora me dijo eso yo aterricé de lo que me había pasado yo dije aquí pasó algo importante yo regresé para algo importante y realmente yo tengo que estar agradecida por esta situación entonces empezó todo como a cambiar y empecé yo a tener conciencia de lo que realmente me había pasado y duré dos meses en el hospital porque me estaban chequeando porque estaban haciendo sus exámenes y sus cosas y yo empecé a escribir un libro de lo que a mí me había pasado entonces empiezo a contar todos los detalles lo que veía lo que había visto en los episodios de mi vida lo que yo había negado en mi vida pero que sí había sucedido pero por alguna razón uno niega y no quiere ver y empecé a escribir un libro y cuando terminé el libro yo había entablado ya una relación de amistad con el doctor y yo un día bueno porque yo soy artista y estaba pintando unas cosas y las pinté referente a todo lo que había pasado entonces yo le dije al doctor pues yo quiero que usted vea mi obra porque quiero que vea lo que yo pinté de toda esta situación entonces ese día que él llegó a ver las cosas bueno le llamaron la atención muchas cosas porque él me decía que él quería estudiar por qué una persona podía trabajar el hemisferio derecho y el izquierdo al tiempo que era en el caso mío y que lo quería y que lo manejaba con destreza los dos entonces a él eso le inquietó le inquietó y yo me volví amiga de él entonces yo empiezo en el hospital después antes a escribir los detalles de esa película y yo hice un librito un librito un folleto alguna cosa y yo se los mostré y le dije mira yo tengo esto para mostrarte de lo que a mí me pasó y de las situaciones que yo viví y lo que yo experimenté en esto que me pasó y te lo quiero mostrar entonces el médico lo leyó y muy escéptico muy irracional dijo eso no vale la pena Ana María eso no es así eso simplemente ya no me acuerdo bien que me dijo pero me dijo algo así como que el cerebro guarda un poco de oxígeno y es el último recurso que tiene o no me acuerdo era una relación entre el cerebro y el oxígeno y él atribuía a que esa película o todo eso que yo había vivido era parte del cerebro simplemente entonces pues yo muy escéptica cogí mi manuscrito y lo rompí y yo dije ay pues si esto no vale la pena ay Dios que lástima que lástima que eso no lo hubiera podido conservar a partir seguramente de algo que el médico pues desde su sus creencias y su conocimiento decidió decirle afortunadamente hoy ya hay mucha investigación que muestra como en realidad las experiencias cercanas a la muerte tienen que ver fundamentalmente con una conciencia no local y con otras cosas que no están relacionadas desde desde la desde el cuerpo mismo claro era exactamente pero pues en esa época pues nadie hablaba de eso y yo decía bueno si esta eminencia que ha venido de Norteamérica como me decían no entiende esto creo que pues no vale la pena sin embargo yo quedé con esa como con esa sensación de que de que de que había algo más que eso no era suficiente lo que él me había dicho que no que eso no explicaba lo que a mí me estaba pasando y yo preguntaba y yo decía ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué estoy acá? ¿por qué me devolví? y la gente cercana todo el mundo me decía pues porque tú eres mamá porque tienes dos hijos todavía que tus hijos están pequeños tienen que crecer y yo decía no puede ser esto esto no es ninguna respuesta para mí pues porque el 90% de las mujeres son mamás entonces ¿por qué esta experiencia si la mayoría somos mamás? no puede ser por mis hijos tiene que haber algo más que mis hijos y la mayoría de las personas que por lo general tienen una experiencia cercana a la muerte ese corto espacio de tiempo les cambia la vida ¿cómo le cambia a usted? totalmente yo siempre había sido una persona buscadora espiritualmente siempre yo me tomé todos los cursos que existían con las mejores tuve el privilegio la verdad de los mejores profesores los mejores maestros si eran la astrología si eran el lichín si eran el feng shui si eran el tarot si eran la medudidad todo 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 ¿cómo me cambió a mí la vida? entendí que entendí que la religión ha vendido ha vendido un concepto de pecado original de pecado de pecado original y que el pecado original no existe ¿en qué me cambió a mí la vida? en entender que todas las cosas que nosotros hacemos en su mayoría que no ayudan a la evolución son ignorancias son falta de conciencia en muchas cosas que no nos permiten evolucionar entonces siempre continué tratando de evolucionar un poco más un poco más un poco más un poco más todo esto pues era de mucho curso de mucho estudio y pasaron 20 años de esa formación y creo que allá arriba me mandaron y me dijeron bueno ya está bien de cursos ya es hora de practicar entonces un día era un domingo estaba yo arreglando una ropa en una mesa de la plancha y yo pasaba la plancha planchaba la ropa y de pronto salió un comercial en el radio aquí había en Colombia un programa muy interesante de Diana Uribe que hablaba de historia a mí me gustaba poner el programa y ella siempre hablaba de distintos países y yo aprendía historia y planchaba los domingos me gustaba hacer eso y salió un comercial de Santiago Rojas promoviendo una niña que era medio aquí en Colombia entonces yo dije está como interesante ese curso como que yo me voy a ir a tomar el curso entonces llamé a Santiago porque en ese momento yo era pacienta de él y llamé a preguntar como que era ese curso pero yo un poquito desconfiada porque a veces la publicidad y todo esto como que me enreda entonces yo llamé y Santiago no estaba y me contestó la secretaria y le dije señorita necesito saber si esa persona que él está diciendo pues es confiable si realmente es buena y le dije mira el doctor no la puede atender pero si el doctor le dice o está diciendo por radio que esa persona es para un curso es con crea en él confíale yo digo bueno listo le fui para mi curso llamé unos tíos hermanos de mi mamá que le gustan todos estos temas también en general en mi familia pues bastante son los que les gustan y practican y hacen cosas y me fui con mi hija mi hija ya en ese momento tenía como 15 años y y yo le dije a ella en un break que hicieron le dije oye Daniela tú por qué no le preguntas que si nos da un curso dijo no mamá ve tú y le dices entonces bueno nos paramos las dos a decirle a Esperanza Cruz que era la persona que estaba promocionando Santiago en el radio que si nos daba un curso y nosotros era un auditorio grandísimo y nosotros fuimos caminando a decirle y cuando íbamos en la mitad eso estaba lleno de gente cuando íbamos en la mitad ella nos dijo no la conocíamos era simplemente la señora que iba a dar el curso y nunca la habíamos visto y ella nos dijo ya sé para qué viene me acaban de decir que las personas que están en la primera fila que éramos nosotros más dos tíos y una prima nos fuimos al curso yo debo empezar a dar los cursos con la primera fila a la derecha y ya sé que son ustedes ya no tuvimos necesidad para decir y empezamos el curso empezamos el curso y el curso duró dos años y hoy en día yo a Esperanza Cruz le agradezco enormemente porque ella me dio a mí la posibilidad de practicar ella sabe muchísimo y ella me dio la posibilidad de practicar todo absolutamente todo lo que yo había estudiado entonces dentro de esas cosas yo iba donde Santiago estoy revolviendo un poquito el tema pero es que son como varias cosas que empiezan a ser unas disidencias que son cosas sueltas pero que forman parte de lo mismo yo había ido donde Santiago en ese momento y por eso estaba yendo allá y yo tenía un quiste en un ovario entonces yo fui allá y yo entré y Santiago me dijo Ana María tú tienes un quiste en un ovario pero si tú trabajas conmigo entre los tres vamos a eliminar el quiste del ovario y yo decía o sea yo dije tres pero ¿cuál es tres? él, yo somos dos y yo le dije ¿dónde está el tercero? yo no veo sino dos ¿dónde está el tercero? entonces me dijo no, el tercero está allá arriba le dije ¿cómo allá arriba? me dijo Dios entre los tres y vamos a hacer el trabajo y empezamos a hacer el trabajo entre los tres él como médico y el tercero arriba me ayudaban y yo era el canal entonces empezamos a practicar a practicar a practicar y efectivamente yo me curé y se me quitó ese tumor esa sí y quedé curada y ese día que eso fue hace ya unos 15 años que todavía no se hablaba de eso tampoco ese día yo entendí también eso es otro de los aprendizajes por eso lo traigo a colación porque porque es que todo va como engranando en el ajedrez ¿no? ese día yo entendí que realmente el poder de sanación lo tiene uno que realmente es uno quien está dirigiendo su vida y que era uno con la ayuda de arriba el que hacía que las cosas se dieran porque yo no podía entender cómo yo me iba a quitar una cosa de estas y fíjense y fíjense que yo les decía que además de eso era mi maestra espiritual y ya se van dando cuenta porque pero también hay una vida artística que creo que también cambia a partir de la experiencia cercana a la muerte hablemos de eso pues yo nunca fui muy consciente de eso realmente María Paulina fue la que ella era la que me decía se ha dado cuenta porque usted siempre guarda sus cosas y guarda su obra y no la muestra y yo tenía el depósito de la casa lleno absolutamente lleno de trabajo y pasa pasa esta situación de la clínica y todo eso yo bueno listo voy a hacer una exposición y yo saqué esa exposición y eso fue la locura la locura y entendí también que los dones que tiene uno no son para uno son para devolverlos porque la pintura es un don la parte estética es un don y que yo tenía que devolver a los demás lo que a mí me habían dado y que y que era para nutrir a otros también no solamente a mí entonces también con esa parte artística entendí que los dones si la vida se los da uno uno también los tiene que devolver uno los puede guardar uno los tiene que compartir y que era una responsabilidad también compartir tanto lo artístico como esa otra parte espiritual cuando las dos estuvimos hablando sobre el proyecto luz que yo le conté y que con gran sorpresa me encuentro yo con que usted se voltea y me dice yo tuve una experiencia cercana a la muerte quisiera preguntarle que hizo que la que la que nunca la comentara lo que le dijo el médico en ese momento y decidió como dejarla ahí o qué pasó durante estos 20 20 y más 20 y pico de años que han pasado porque estamos hablando del 13 de marzo del 98 qué pasó durante todo ese tiempo con respecto al tema de toda esa experiencia y de todo ese momento que había cambiado tantas cosas en su vida pues como le digo yo yo tuve digamos un momento de muchas preguntas de muchas preguntas también tuve un momento de mucho estudio también tuve mucha inquietud mis hijos eran pequeñitos y yo dentro de lo que había aprendido oía que los niños nacían con una capacidad para ver cosas para experimentar cosas pero que a través del tiempo se les perdía entonces empecé como a practicar un poquito en ellos a ver qué era lo que pasaba con ellos y digamos que que fui como investigando mirando buscando cosas o sea me volví una buscadora ok a mí me consta que usted es una persona muy reservada muy reservada si cuando me dice eso yo pienso que también fue por temperamento porque porque a mí o sea yo soy una persona de bajo perfil a mí no me gusta contar mis cosas personales soy soy muy muy hermética en mis cosas valoro mucho a la persona con la que me agro sí digamos que me consta eso y hago este este doy este contexto para para ir haciendo una de las últimas preguntas preguntas que me gustaría que compartiéramos y es cómo se siente ahora contando sobre algo que le ha pasado y para qué cree que le puede servir a usted y a los demás el poder hablar de una experiencia que tenía guardada en su corazón hacía más de 20 años cómo me siento ahora creo que ahora realmente entiendo lo que me pasó no lo entendía en el momento en sí con esa misma fuerza de ahora qué me pasa yo veo una película donde hay una revisión de vida y yo hoy entiendo la conciencia que hay que tener para cada acto de la vida sea pequeño o grande importante o no importante o cualquier cosa hay que hacerla con conciencia cualquier cosa que se haga hay que hacerlo bien hecho hay que discernir hay que tener una introspección hay que sentir un silencio interior para encontrar una respuesta hay que pedir ayuda creo que eso nos ayuda a conocernos y al conocernos podemos elaborar gran parte de los miedos que tenemos y yo pienso que gran parte de los miedos son los que se traducen en ignorancia y lo que hace que al mismo tiempo uno no evolucione espiritualmente entonces yo pienso que hoy pues estoy maravillada de entender cómo funciona cómo funciona cómo funciona el universo es es dinámico el universo no es estático siempre nos está dando la oportunidad de corregir y mejorar corregir y mejorar y y también el privilegio de haberlo podido vivir con mis hijos y haberle podido transmitir también esos mis hijos hoy también con mi nieto siento como que la vida me dio la oportunidad de poderle enseñar desde que tiene dos años por dónde es que es por dónde se lleva el camino yo pienso que tenemos que ser responsables tenemos que ser responsables con nosotros mismos tenemos que ser éticos antes se hablaba mucho de la ética y de los valores y eso se perdió y yo pienso que en eso que se ha perdido y en esa ética con nosotros mismos está gran parte de la evolución espiritual que podamos tener y podemos ser mejores y también siento que que en la medida en que uno sabe las cosas también tienen la responsabilidad de actuar de la misma forma y sobre todo para mí hay un mensaje súper importante y es la coherencia entre el sentimiento el pensamiento y el hacer yo siempre admiraba a los orientales porque los orientales tenían cuerpo y alma y espíritu integrados nosotros como occidentales no hemos podido entonces yo pienso que el reto realmente está en tener coherencia en lo que se hace se piensa y se siente pero bien hecho para crear primero una sociedad mejor para crear una sociedad mejor pero también para que nosotros como individuos podamos evolucionar más y podamos realmente lograr el objetivo de la vida el objetivo de la vida para mí para mí la vida no es esta es la que está más allá esto es como una escena de un teatro aquí venimos y hacemos una escena pero realmente la vida está allá entonces vivirlo bien poderlo vivir bien pues ahí ven ustedes esos mensajes tan sencillos pero también tan poderosos que nos dejan a María después de de transitar y de poder como yo le estoy entendiendo hacer conciencia de algo que de golpe no se procesa en el momento sino que se procesa Lola es todo un proceso el procesarlo por decirlo sí porque tendemos a a pensar que la espiritualidad está arriba que todo nos lo dan de arriba que nos ayudan y eso es cierto pero es que nosotros también tenemos que hacer algo no podemos esperar que todo suceda porque arriba nos lo dan no yo pienso que es como una interacción entre arriba y nosotros arriba y nosotros tenemos que ser responsables con nuestras propias vidas si no no podemos lograr un desarrollo espiritual pues muchísimas gracias por estas voy a llamar confesiones en el sentido en el sentido en que en que sé en que sé que primero pues gratitud total Ana María por haber confiado en mí haber confiado en Nicloby para que para que esta entrevista se dé porque sé de verdad que son cosas que usted no habla todos los días así abiertamente pero me quiero también darle las gracias porque sé que las personas que la pueden estar escuchando que como usted son reservadas a eso sentir y poder compartir lo que vivieron y compartirlo de una manera tan sencilla tan práctica y tan poderosa como lo acaba de decir creo que es un aprendizaje que trasciende a muchas más personas que sin haber tenido una experiencia cercana a la muerte pues los podemos como recoger y también introducirlos dentro de nuestra vida muchísimas gracias por eso no sé si hubiera algún último mensaje han sido ya muy sencillos y poderosos los que nos ha dejado a nivel de conciencia a nivel de coherencia a nivel de ese silencio interior que me pareció muy muy bonito a nivel de pedir ayuda pero si hubiera algún otro mensaje que quiera que quiera dejar a todas las personas de nuestro canal de Somos Alma yo pienso que que la espiritualidad siempre está en constante movimiento nunca es tarde para empezar y y el miedo siempre nos ha detenido a hacer digamos a hacer las cosas el miedo nos ha llevado a hacer las cosas mal hechas entre comillas mal hechas yo pienso que que si uno analiza sus cosas y y las ve con amor y benevolencia a uno mismo puede trascender y empezar siempre hoy 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 no hay que esperar a grandes cosas la espiritualidad no está hecha de grandes cosas sino cositas pequeñas que van pasando todos los días es compartir con una amiga esto es ayudar a un hijo es hacer una comida que a la gente le gusta en su casa es tener paciencia en algunas situaciones es eso no es más pues muchísimas gracias por esta conversación como he dicho por estas confesiones y lo digo confesiones en el mejor sentido y por la familiaridad que tenemos las dos de entender que darle ese contexto y estaremos agradecidos a todas las personas que nos den sus comentarios y que nos sigan viendo en este canal muchas gracias pues muchas gracias María Paulina yo solamente espero que estas cosas pequeñitas que he dicho si hay alguien que le puedan ayudar pues que así sea así será bueno gracias chao 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 chao